A mi corazón, aplico esta palabra a mi esposa, aplico esta palabra a cada uno de mis hijos y a cada uno de mis hermanos. Tú sabes en realidad quiénes somos, tú conoces lo que vivimos, pero por encima de ello hay una fuerza de amor maravillosa. Tu amor que nos llama a darle mantenimiento a nuestra buena manera de vivir. Sabemos Señor que habrá personas que no les vamos a caer de bien, pero Señor, oramos para que el día de la visitación de ellos, ellos al poder ver nuestras buenas obras, santos ser tu nombre, puedan glorificar a ti. Dios de Dios es Señor de señores. Señor, mira Señor el esqueleto de esta sociedad que está siendo afectado por esta osteoporosis Señor amado moral y que la está dejando en mal y en la banca, sin movimientos, torcida, frágil. Te pedimos Señor que tu iglesia en este tiempo se levante como la sal de la tierra. Señor, si hay alguien en este lugar que no sirve para nada, eso se llama Satanás y sus demonios. pero todos los que estamos aquí somos útiles en tus manos. y podemos traer grandes cambios a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida social, comunitaria, en el lugar donde funcionamos. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos en este día y te ruego que tu palabra, tu palabra, pueda entrar y penetrar en el corazón. Hemos dicho Señor amado que que el potasio es lo que mueve la electricidad en el cuerpo. Y sabemos que en este cuerpo llamado iglesia necesitamos esa electricidad que mueve tu cuerpo y es el Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Todos aquellos que necesitan el Espíritu Santo, dígale Señor te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito, matar tu fuego a este lugar a este lugar que estará. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda, ¡Este lugar, tu nombre no es la llegado, tú eres mi lahourIP, tú eres mi vida es mi ayuda, tú eres mi fuerza, Mira, necesito ver tu gloria, Dios, la gloria Y va, que está Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Llena el cielo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Llena este lugar Llena el cielo Tu Espíritu Llena mi Señor Tu Espíritu Santo Llena mi Señor Que con tu Espíritu Santo Llena mi Dios Llena mi Dios Llena mi Señor 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 Llena mi Dios 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 Señor te damos gracias y te bendecimos y sabemos que a través de la ayuda del Espíritu Santo Podemos lograr el Espíritu Santo Podemos lograr esto Ayúdame que te bendecimos y 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 te Manto mira Manto mira Manto mira Manto mira Cusa manta aquí va el sol de variar No señor, me doy gracias Te 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 doy gracias por la vida Señor amado de Jesús Te doy gracias por la vida Te doy gracias Señor por la vida Aleluya de estas personas que han decidido Omedecerte Bendíselo Padre Dale felicidad, llena su vida de amor Para que bendice su Dios Padre Gracias de Dios Señor Por cada uno de aquellos Que han dejado el pecado Aquellos que están dejando Aquellos que están abandonando su deseo Y declarando más prioridad A tu deseo Dios mío A la Espíritu Dios Llénalo Señor, llénalo, llénalo, llénalo Ayuda a aquellos que están pasando Momentos difíciles en su matrimonio Ayuda a aquellos que están pasando Momentos en la economía Padre mío Se acúmulo me lleno de Padre mío En el nombre de Jesús Oh Padre mío En el nombre de Jesús En la salida de Colombia Como salió Yo quiero subir A lo más alto que yo voy a dar Solo para verte Mirar hacia ti Dígalo Y llamar tu atención Hacia mí Hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Dígalo Padre Soy pequeño Nada más Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Todo para Seguirte Entra en mi casa, entra en mi vida Toca toda mi estructura, saca todas las líneas A ver en un santidad, quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi alma, amor Asumirá con Dios de Dios Entra en mi casa, entra en mi vida Toca toda mi estructura, saca todas las líneas Dame tu santidad, quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi alma, amor Asumirá con Dios de Dios Padre Dios de Dios, entra en mi casa, entra en mi vida Toca toda mi estructura, gloria a Dios, saca todas las líneas Entra Señor Jesús Usted es el único que puede reforzar la estructura Este es el único que puede reforzar la estructura Padre yo bendigo a este pueblo Lo bendigo en tu nombre Señor Gracias por todo lo que nos ha dado, gracias Señor 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 Sé que tú nos ayudarás Sé que tú nos darás la fuerza Sé que tú producirás en nosotros tanto el querer Como el placer por tu mala voluntad Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Amén